Pues no sé, hicimos buen trabajo, todo equipo, estuvimos muy concentrados todo partido, muy contundentes, quizá nos faltó gol para estar de todo contento, pero sabíamos que Getafe es un rival muy difícil, que otro día contra Madrid ha perdido un penalti y que encaja poco, y que te puede, de un saque de banda a un balón largo, que quizá no parece peligroso, que te puede marcar. Entonces creo que hicimos buen trabajo, sobre todo en este aspecto. Sí, pero yo creo que hemos entrado muy bien en partido, hicimos lo que queríamos con algunas llegadas que quizá no hemos acertado, pero sí, según la parte estuvimos más cómodos incluso, creo, y con más llegadas, y digo que quizá nos faltó solo gol, porque sabíamos que contra Getafe pocos equipos pueden tener no sé cuántas ocasiones, que es un rival que aprieta bien, que está junto y que defiende muy bien, y es peligroso arriba. Entonces creo que digo otra vez que hicimos un buen partido. Sí, estamos muy contentos, hicimos una gran temporada de verdad, pero creo que, como dice Mister, creo que quedan todavía muchos puntos y no estaremos contentos si no sumamos nada hasta final de temporada. Vamos a intentar ya el miércoles sumar otra vez, vamos a un campo difícil, pero yo creo que este equipo ha hecho esta temporada trabajos que se ve que queremos sumar en cualquier campo.